3 por .5 nos da a 1.5 kilómetros esa es la cantidad de kilómetros que el antílope pudo correr tranquilo fue que corrió 3 minutos corre rápido, ¿verdad? ¿cuánto de espacio le quedaba por recorrer? tenemos que quitar lo que corrió ya por 3 minutos para sacar la cantidad de kilómetros que le faltan si eran 7.5 kilómetros entre la pradera y el río entonces le quitamos a 7.5 la cantidad que ya recorrió y nos da que todavía le quedan 6 kilómetros por recorrer allí en esos 6 kilómetros el antílope tiene un reto se siente nervioso y acelera acelera por 2 minutos acelera a 45 kilómetros por hora si acelera a 45 kilómetros por hora ¿cuántos kilómetros recorre por minuto? esta división que hicimos va a cambiar ahora tenemos que dividir 45 entre 60 y obtener una nueva variable y multiplicarlo por 2 ahora ya no es 3 por 5 sino lo que nos dé por 2 y restar nuevamente para saber cuánto fue el espacio de la corretiza que le metió la pantera al antílope paso número 1 dividir 45 entre 60 y eso multiplicarlo por los 2 minutos lo que nos dé en kilómetros restárselo a los 6 kilómetros originales y de esta manera vamos a tener el final de la carrera ahorita ya tenemos la primera parte de la carrera 1.5 kilómetros ¿cuánto sobraba? 6 kilómetros ya sabemos la segunda parte de la carrera a qué velocidad se corrió 45 y por cuántos minutos y después lo que tenemos que hacer es calcular la diferencia para pasar a la tercera parte donde vamos a considerar ya las velocidades más altas empieza a hacerlo en forma aritmética vamos a ver